Muy buenas a todos, ¿qué vas a Apple? Soy Nexus HD, bienvenidos a un nuevo canal, hoy esto es un nuevo vídeo de Ark Hoy chicos, vamos a hacer algo realmente legendario Y diréis, ¿por qué Nexus? Porque vamos a viajar a una dimensión totalmente paralela a la dimensión que estamos actualmente Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues en el capítulo anterior hicimos un portal estelar en el cual, con unas coordenadas que tengo yo aquí preparadas Vamos a poder viajar a un... eso, a una dimensión paralela totalmente flipante Es un mundo también como este, ¿vale? Pero la cosa es que no hay ni vegetación, no hay árboles, no hay apenas ni rocas Simplemente hay montaña y tierras, es un mundo que está totalmente desolado Y en ese mundo vive una tribu bastante extraña que la vamos a ir a visitar dentro de poco Pero, diréis, ¿pero por qué quieres ir a esa dimensión Nexus? Pues aparte de para verla, porque mola Porque en esa dimensión tienen una armadura increíblemente resistente a los golpes y a todo tipo de cosas Es una armadura, la armadura de Fallout, no sé si la conoceréis, para la gente que conozca Fallout, pues es esa armadura Y es flipante En esa dimensión vamos a ir a conseguir esa armadura y luego volveremos con ella Pero, eh, va a ser bastante complicado todo, eh, ya os lo digo ahora, va a ser difícil Porque aparte de todo esto tenemos que ir, eh, sin ningún tipo de mod O sea, no podemos ni viajar ni con ningún animal, ni con ningún mod O sea, ¿qué le pasa a ese bicho que está ahí con la cabeza? Y, maldita sea No podemos viajar con ningún mod, así que me tengo que quitar, por ejemplo, el lanzallamas Me tengo que quitar muchas cosas de las que tengo aquí, esto, esto, bueno, muchas cosas Vamos a limpiar todo, vamos a dejarlo todo bien limpito para ir a, 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 a la siguiente dimensión Por cierto, hoy no le he dado los buenos días a mi mujer, a mi mujer en Nexucina ¿Qué tal, Nexucina? ¿Cómo estás preciosa? ¡Buenos días, cariño! ¡Buenos días! Hoy estás más preciosa que nunca, hoy es... Es una chica que conquistamos de una tribu Y se ha quedado enamoradita de nosotros, en fin Vale, vamos a quitarnos todo esto, vamos a guardarlo todo en el mismo cajón Eh, vamos a guardarlo, a ver, eh, uno que esté más o menos vacío Vale, en este vamos a guardarlo todo Vamos a quitar todas las cosas que no necesitemos Como por ejemplo todo esto de aquí, las pinturas ahora mismo, pues como tampoco las necesitamos Esto tampoco, esto tampoco, madre mía, pero si hay un montón de cosas de aquí que no necesitamos, por Dios La armadura esta tampoco, madre mía A ver... Vale, en principio las flechas de mera tampoco las necesitamos En principio me gustaría ir con el rifle y poco más Porque ahí también cogeremos cosas, ahí también hay cosas para hacer Incluso tienen, eh, ese mundo tiene su propio crafteo, por así decirlo Eh, ¿qué quiere decir esto? Pues que... Tienen como objetos que no están en este mundo, ¿vale? Por así decirlo rápidamente Esto lo quitamos Esto aquí, bien El... El rifle sí que me lo voy a llevar Eh, la bala esta también me lo voy a llevar Todo esto me lo voy a llevar, ¿vale? Y, 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 y... Espera, esto de aquí... Esto de aquí lo voy a dejar Porque no vamos a tamear nada Uy Y me ocupa bastante peso, así que Lo vamos a dejar aquí también Vamos a poner el rifle aquí Esto aquí en el 5 Y esto en el 6, vale Vamos a coger unas cuantas balas No sé si se me quedaron algunas Vale, no me quedan muchas balas del rifle Vamos a hacer algunas Creo que aquí tenía algunas hechas Sí, tenía algunas hechas Bueno, tenía bastantes hechas, de hecho Eh, el pico Y, y esto no sé si me lo... No sé si balmo Porque en realidad como tampoco Hay rocas ni nada de eso Pero lo utilizaré para... Para derribar puertas O cualquier cosa que nos encontremos Voy a cargar el rifle Y ahora sí que sí A ver El... Ahora... Buah Buah Casi me voy Casi me voy con el gorro de Goku, tú Casi me voy con el gorro de... Si me llego a ir con el gorro de Goku Seguramente habría hecho eso ¡Pum! Y hubiese explotado Pero bueno Vale, ya que nos hemos acordado Me lo quito Y lo guardo Aquí Vale Y luego ya cuando volvamos Lo cogemos Vale Estamos ya listos para irnos Estamos ya listos y preparados Para, para, para Para todas las dimensiones nuevas Que vamos a encontrarnos ¿Qué pasará al otro lado? ¿Qué pasará al otro lado? Bien Vamos a poner las coordenadas Vamos a sacar esto Que es para poner las coordenadas Todo aquí Si os acordáis Para la gente que no lo sepa Es para poner todas las coordenadas Del portal Vale, bien A ver Esperad Tengo por aquí las coordenadas ¿Dónde están? Vale Es que tengo dos Y no sé cuál es cuál Ahora Vale, creo que son estas What the fuck What the fuck Hay un carnaquito Pero qué diablos Qué diablos, tío Maldito Se está cargando mi casa What the fuck, tío Toma, desgraciado Eso va Para que vuelvas a morder ¡Ay! Ostras Me ha pegado un bocado el tío Suerte que tengo ahí La armadura tochetada A ver, a ver Ahí está Vale Pesado Creo que voy a tener Nuestras cuantas balas más ¿Vale? Voy a hacer más balas Y ahora vengo Bien 162 balas Espero que con esto Vaya suficiente Mira el carno está ahí Bugueando Se está tiritando El desgraciado Vale, a ver Coordenadas del portal No sé exactamente cuáles son Creo que son A ver, espera Es que es complicado Porque es que son Como logos muy raros Y hay que Como que buscarlos por aquí El primero es este seguro Seguro El siguiente Que no sé si es este O este Esta Creo que es este Vale El tercero es Este Sí, bien El cuarto es Es que hay algunos Como que no se ven muy bien Creo que es este Vale, le he dado dos veces Maldita sea, tío Le he dado dos malditas veces, tío Y creo que ya está Creo que estas son las coordenadas Pues va a ser que no Maldita sea Va a ser que no Vale Y creo que faltan esta Y otra más Y en principio debería estar Pero es que estas de abajo No se han iluminado Así que no sé Si es solo esta Vale Vale, por fin Tío, por fin Madre mía Del amor hermoso Vale Allá vamos, chicos ¡Ay! Antes de ir Antes de ir Antes de ir Ahora que me he acordado En el mundo que vamos a ir No hay animales No hay ningún tipo de animal Solo hay uno Que es el que Te dejan para ir Por ahí dando vueltas ¿Vale? Así que vamos a coger Un poquito de carne Porque creo que va a ser Nos va a servir bastante Vamos a hacer algo de carne Antes de irnos Vaya a ser que La liemos parda Vale, a ver Espérate Espérate Porque ahora para hacer carne Ya verás tú la risa ¿Sabes? Es que madre mía Tengo que acabar ya por fin La maldita La maldita ala esa Y todavía no la he acabado, macho Vamos a dejar el portal así activo De momento Espero que no nos haga de aquí Nada raro Espero que no nos haga ningún Bicho gigante Ni nada por el estilo Vamos a cocinar esto Vale, perfecto Muy bien Este es que Este no sé para qué sirve Este, en verdad O sea, está ahí en plan Vale, me la pela todo Esto lo voy a tirar Con 20 filetes Creo que ya tengo suficiente Todo esto afuera A la calle Y vamos a juntar Las balas también Para que no queden así Mal puestecicas Ahí sí Ahí sí Perfecto Vale, a ver Vamos a esperar a que se haga la carne Mira, se se hace muy rápido Bien Nos vamos ya Ahora sí que sí ¿Estáis preparados, chicos? Ay Ah, no, sí Ya tengo, ya tengo la entonja Porque ahí es muy oscuro Y no vamos a ver nada Vale 3, 2, 1 Adelante Bien Ya estamos en la dimensión paralela Eh, no veo absolutamente nada Solo veo El reflejo de la mirilla De mi rifle Así que vamos a coger Vale Vale Este es el portal Es una caja Montura de parasaurio Ya sé lo que quieren Quieren que me monten Este parasaurio Ahí hay un letrero Vamos a ver Ciudad muerte Para allí ¿Qué diablos es eso? Es como una especie de cuernos, ¿no? Una especie de árbol, ¿no? Es como una especie de árbol seco o algo así A ver Lo primero de todo Ah, no Ah, vale, sí, sí, sí Ah, amigo Vale, vale, vale Se lo puso así como para Para que lo coja, ¿sabes? O sea, para que Coja el bicho Vamos a ver Vamos a ponerle La montura Y nos vamos Bien Bien, bueno La ciudad muerte Esto tampoco está tan mal Bueno, la ciudad muerte La dimensión paralela Vamos a ver si lo tenemos todo Vale, está todo correcto Perfecto Nos vamos ya Vale, a ver Vamos a ir a este sitio Que no sé Ah, no No es un árbol, tú ¿Qué diablos es? Es una calavera Ostras, es una calavera, tío Es una calavera Esto es como un mini pueblo Ostras, qué mal rollo Esta silla, ¿no? Qué mal rollo Vuelve a sentarme Eh, nos está sentando Maldita sea Dios, qué mal rollo El sitio este A ver qué pone Cementerio de almas Para allí Y ciudad muerte para allí O sea, para allí está la ciudad muerte Y el cementerio de almas La ciudad muerte esta Debe ser, supongo, donde guardan la armadura Panchetada esta que yo quiero Y todo está hecho por O una ciudad muerte Todo está hecho por ciudad muerte Aquí hay una puerta A ver qué hay aquí Uy, es importante recoger Todos los materiales que hay aquí Porque no se sabe nunca Para qué los vamos a utilizar Aquí hay una nota Esta nota va dirigida A cualquiera que la pueda leer Por favor No te acerques a ciudad muerte Se han vuelto todos locos Se han cambiado Le han cambiado a la ciudad Le han cambiado a la ciudad Por ciudad muerte Y se ha convertido en una ¿En una qué? ¿En una qué? Dios Le han cambiado el nombre A la ciudad por ciudad muerte Se ve que esto Era como antes Como antes otra cosa Y le han puesto como No sé Se le ha salido como la olla, ¿no? A ver Esto es una Vale, ciudad muerte por allí Vale, tenemos que ir por allí Sí o sí Vale Lo que sí que tengo ¿Esto qué es? ¿Esto qué día? Shop Locked Ciudad muerte ¿Por qué? ¿Locked? ¿Por qué? ¿Locked? ¿Por qué? Maldita sea A ver ¿Esto qué es? Bueno No me hace falta demasiado El carbón Eso sí que sí Vamos a intentar abrir Estas puertas Que ya que son de touch Y se pueden abrir Bastante fácilmente Es que no veo nada, tío Voy a encender esta hoguera Voy a encender esta hoguera Aunque sea un poquito Para ver algo Porque es que no veo Absolutamente nada Vale, a ver O sea, es que es flipante Porque es que es como que Las montañas están iluminadas Y todo lo demás está apagado O sea, como sin Sin luz No sé, tío Es como que Como una nube negra O algo raro No sé, tío Vale, a ver Vamos a abrir esta puerta Que en principio Hay más entre los recursos Dentro de las casas Por lo que me han comentado No estoy seguro Pero Vamos a comprobarlo No sé si con el pico La abriré más rápido Porque esto pega más rápido Sí, parece ser que sí Creo que sí Que así la abriré más rápido Vale Vale, estoy a punto de abrirla ya Vamos a ver A parte desgraciada Ahí está Uh, qué chulo Ese cofre, ¿no? ¿Cómo mola? Metal ¿Y para qué quiero yo metal? ¿Para qué diablos Quiero yo metal? Más metal Qué raro, tío Aquí hay una cama Cama de ciudad muerte Vale, vamos a abrir Esta puerta también Esta puerta da un poco De más rollo, eh Con todos los cuernos Aquí, tú Madre mía Vale, a ver Como veía un indígena De esos O sea, es raro Que aquí no haya Ninguno de Ningún indígena De esos, tío Bastante raro La verdad No sé por qué Deberían de haber aquí, ¿no? Igual se ha bugueado No sé Igual se ha bugueado El baúl este Digo Digo el baúl El barril este Vale, a ver Estamos a punto de abrirla ya Abierta Aquí hay una forja Más metal Y más Madera Y aquí Un pico Muy bien Muy bien Tengo un pico de hierro Pero sí Creo que es lo más Lo más necesario del mundo Bueno, pues Nos dirigimos a Ciudad Muerte Parece ser que Bueno, a Ciudad Muerte No, al cementerio este Al cementerio de las almas Vamos a ir por allí Vamos a coger la antorcha Porque es que Esto, Dios mío Madre mía Tío, no se ve una mierda Por aquí es flipante O sea, es que No sé Es como que hay una nube negra O algo, tío Es como que Es algo súper raro Vale, ahí puedo ver una luz Eso debe de ser Uy No sé si estoy viendo lo mismo que yo Espérate Lo voy a sacar de acá de lejos Hay un montón de murciélagos Pero, o sea No un montón O sea, es que es Millones de malditos murciélagos O sea, hay muchísimos murciélagos Qué diablos Bueno Espero que no Vale, hay un murciélago ahí en el agua También lo estoy viendo Bueno, si nos atacan Tendremos que defendernos obviamente Espero que no me maten al parasaurio Porque esos en principio Bueno, en principio Pagan bastante Uy, 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 uy Uy, que se me cae el agua Vale Uy, pero hay un montonazo No hay Demasiados, tío Pero, tío Yo creo que se han pasado aquí O sea Madre del amor hermoso, tío Vale, voy a dejar al parasaurio aquí Porque no quiero que me lo maten Vale, ahí viene uno ya Ya empiezan a venir Ya empiezan a venir Voy a dejarlo en pasivo Están empezando a venir Veo uno por ahí que viene Ay Ay Vale, uno menos Vienen más Creo, vale Creo que Vale, no, ya está Ya está, ya está Vale, vale Voy a dejar al parasaurio ahí Porque es que me da miedo De que lo maten Podría pasar corriendo Pero es que tampoco sé Lo que hay detrás de todo esto ¿Sabes? Igual hay una puerta Y tengo que meterme en la puerta Y me voy a meter aquí Para verlos En las antorchas estas que hay aquí Vale, fuera Ahí vienen más Madre mía, tío ¿Cuántos bichos de estos hay, tío? Madre mía, muy hermoso Madre mía Vale, pues sí que hay carne al final Pensaba que no había carne Y sí que hay carne Hay mucha carne Hay carne para dar y tomar Por cierto La carne que había cogido Me ha desaparecido, ¿no? Sí, tío, ¿no? Me ha desaparecido la madre de carne Vale, a ver Cementerio de alma Sé que hay una caja ¿Qué hay aquí? Ah, muy bien No hay nada Fantástico Fantástico No hay nada Pero ahí estoy viendo Unas estatuas Que dan bastante mal rollito Pero es que quiero Intentar matar algunos De estos bichos Porque si me meto ahí Con la oscuridad que hay ahí Y a matar bichos De esos Me van a reventar En serio Vale, ahí viene otro Vamos Hay que agacharse un poco Te agachas un poco así Y... ¡Toma la cabeza! ¡Vamos! Ahí está Debería de coger algo de comida Porque se me está acabando Un poquito la comida ya Madre mía, tío Es que no van a parar de venir Voy a acercarme un poco ahí ¡Es flipante, tío! ¡Qué guapo! Mira estas estatuas ¡Qué pasada, tío! ¡Guau! Me dan más rollo de la hostia Pero... Pero molan un montonazo, tío Vale, ahí vienen más ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado Tranquilos, tranquilos, chicos ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, chicos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Madre mía Se me está gastando La stamina Vale Voy a intentar coger carne de estos bichos No sé si tienen carne Tienen un inventario y todo ¡Ah, ostras! Si tienen un inventario y todo Puedo descartar hasta fruta Porque estos bichos comen fruta Pero la verdad es que son como carnívoros Porque no paran de atacarme ¡Madre mía, qué pesados! ¡Joder! Ahí viene otro ahí ¡Venga, hombre! ¡Vete ya a tu casa! Vale, me han roto los guantes ya, tío Me han roto los malditos guantes, tío Me han roto los malditos guantes de metal que tenía ¡Joder! Madre mía Tengo la armadura ya hecha mierda, tío Tengo la armadura ya hecha a mí estos, tío Esto es como unas costillas, tío ¡Qué pasada! Unas costillas de hueso Aquí hay más cosas ¡Wow! ¡Dios! Está todo... ¡Wow! Chaval, qué pasada, tío ¡Qué pasada, tío! ¡Dios! ¡Qué pasada de cementerio, tío! ¡Qué chavos mitos estos, macho! ¡Han matado a mi parasaurio! ¡Han matado a mi parasaurio, tío! ¡Joder, macho! Lo voy a pasar mal Lo voy a pasar bastante mal Y estoy... Se me está acabando la vida Vamos a comer un poco De esto No puedo reparar los guantes Así que tengo muy poca armadura ahora mismo La verdad Vale, vamos a intentar pasar un poquito rápido Porque es que no quiero enfrentarme a esos... Aquí hay una caja ¡Más metal, tío! ¿Por qué metal es este, tío? Por todos lados ¿Qué es eso? ¿Es un bicho eso, tío? Es un... ¡Qué diablos! Eso no es un... Parece una hormiga Pero no es una hormiga Es como una especie de hormiga Yo creo que es un bicho nuevo Espera ¡Joder, macho! ¡Qué pesados, tío! Me están a punto de matar Me están a punto de matar Madre mía, tío Madre mía Necesito comer algo, pero ya Dios, tío Me queda muy poca vida, ¿eh? Allí hay un bicho raro ¡Qué día! ¡Así es una estatua! ¡Es una estatua, tío! ¡Sabe que era un bicho! Tío, aquí hay muchas cruces Aquí ha muerto mucha gente Esto es señal de que no tengo que ir por aquí Madre mía, aquí hay algo No, tampoco hay nada Aquí hay algo Aquí hay carne A punto de podrirse Pero bueno, hay carne ¿Qué pasa de este bicho, no? Lol, qué guapo Vale, aquí creo que sí que voy a coger el rifle Porque es que Me están reventando de una mala manera increíble Vamos a entrar Aquí parece que hay como una casita ¿Esto qué es? Una casita aquí No me la quiero jugar demasiado Ojo, pasa que no puedo entrar ¿No puedo entrar, tú? ¿No puedo entrar? ¿Tengo que romper esto para entrar? ¿En serio? No me lo creo Ah, vale, por aquí Vale Ah, era una araña, tú Era una araña, era una araña Vale, vale, tranquilo, tranquilo Es que Lo malo de ahora es que no puedo ser Vale, ahí viene ¡Ustras, tú, Mario! Se ha tomado, tío Es que no se ve absolutamente nada, tío Es flipante No se ve nada Aunque suba el gamma No se ve nada Vale, ahí viene otra araña Buah, chaval El túnel este, tío El túnel este, tío Madre del amor hermoso, tío Madre mía Vale, a ver Poquito a poco, poquito a poco Poquito a poco Ahí hay ¡Ay, no! Lo dices la torre, imbécil Vale, poquito a poco Poquito a poco Oigo algo Oigo unos pasos de arañita, eh, creo Vale, ahí hay una Espérate No me ha visto Pero voy a aprovechar Está recargando Está recargando Recarga ¡Vale! Le he matado ¡Bien! Madre mía, qué puntería tengo Incluso sin ver nada Los mato Vale, bien Vale Ah, son dos Son dos zombies Tú, son dos zombies Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Voy a tirar la entorcha aquí Para verlos más que nada Y voy a intentar atraerlos A ver Ostras, tú Ostras, tú Ostras, tú Ostras, tú Ostras, tú Vale, ahí viene Este dos zombie Es que los dos zombies Estos no sé Vale, en toda la mocha Si les das en la cabeza Los matas En la cabecita Así que se mueren A ver Uff Es que se regeneran la vida Súper rápido estos bichos Y es complicado matarlos La verdad Si no les das en la cabeza Un tiro así seco ¿No los ves? Si no les das en la cabeza Un tiro seco No los matas Así que hay que darle en la cabeza Estoy recuperándome ya un poquito de vida No me gustaría que me Se comen a sus propios dodos Tío, qué flipante Se están comiendo O sea, le he matado Vale, otro menos Si no les das en la cabeza No mueren Así que Es que claro Como son zombies Tiene sentido la cosa Como son zombies Si no les das en la cabeza No mueren Que los zombies hay que darles en la cabeza No sé si lo sabíais Vale, queda uno más Mira, no le he dado Ustras, tú Pero cómo pega tanto este bicho What the fuck Vale, a ver Ustras, tú Le he aventado, ¿no? A la cabeza ¿Le ha explotado la cabeza? ¡Le ha explotado la cabeza! Dios, creo que le ha explotado la cabeza Madre mía Ese tiro iba con fuerza, ¿eh? Espérate Voy a coger mi entorcha Voy a coger mi entorcha Mucha gente no sabe que se puede lanzar Pero sí, se puede lanzar la entorcha Y que se quede ahí en plan ¡Ah! Y ya está No me dan nada O sea Se acaba que Aquí What the fuck Eso debe ser la ciudad Vamos a estarle un ojo Desde aquí, desde lejos Sí, ciudad muerte pone ahí A ver Parece que está bastante protegida La verdad Vamos a observarlo un poquito más What the fuck ¿Qué diablos es eso? ¿Es un T-Rex con un montón de peña arriba? Había algo Aquí hay como una especie de santuario aquí arriba Que es como una especie de torre Está bastante bien estructurado Es bastante grande Pensaba que era más pequeñita, la verdad No tiene puertas al parecer Supongo que no tiene puertas Para que no tengas que estar ahí destruyéndolas Pero bueno Vale Así que he tirado la entorcha Más que nada Para ver si Para ver si estaba muy bajo esto Para no matarme Más que nada Porque no me gustaría pegarme Vale, ahí viene un ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uf! Joder, hemos pasado ya la zona esa, ¿eh? En verdad Hemos pasado ya la zona Vale, vamos a ir a la ciudad muerte Está todo lleno de cruces, tío Aquí ha muerto mucha gente, tío ¡Ostras, tú! Joder, macho Es que te vienen Es que no lo veo, no lo veo Solo veo Vale, me ha roto las botas ya Me ha roto las botas Fantástico Muy bien Me ha roto las malditas botas, tío Vale, vamos a ver Si por aquí puedo bajar Sin matarme Me queda poca vida Debería de comer algo De hecho voy a comer algo Lo que pasa es que si como esto Me voy a quitar vida a mí mismo Pero bueno Hay que comer de esto Porque es que es lo único que tengo Vale, a ver Me estoy quitando bastante vida ahora Porque me he envenenado un poco Pero bueno, no pasa nada A ver Ciudad muerte Esto es la ciudad muerte Parece ser Está también Hay tíos ahí Hay tíos ahí He visto tíos, ¿eh? He visto hombres ahí, ¿eh? Aquí hay gente, ¿eh? Voy a intentar coger un ángulo más alto Aunque no me... Claro, no puedo subir por aquí Ah, sí, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo ¡Oh, que me mato! Cuidado, cuidado Es que la voy a palmar Ya verás tú que la palmo Ya verás tú que la palmo Ya verás que risas Voy a intentar coger un ángulo Un poquito más alto Para poder disparar desde aquí Vale, hay un montón de gente ahí Son como... Bueno, son personas obviamente A ver Vale, si les disparas en la cabeza Mueren ¿Los he atraído o no? Vale, si los... No, no, no los he atraído No los he atraído No se han dado cuenta, creo, ¿eh? No se han dado cuenta que estoy aquí ¡Qué pasada la entrada, ¿no? O sea, es que es Bastante épica, ¿no? La entrada Estas calaveras ahí en plan Vamos a ver ¡Joder! Se mueve mucho, ¿eh? Ah, no le he dado Vale, tranquilo, tranquilo Nexus, tranquilo Tranquilo Ahí se ha parado uno Vamos a darle la cabecita Le he dado Pero no le he dado en la cabeza ¡Ostos, ostos, 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 ostos! ¿What the fuck? ¿What the fuck, tío? Tío, me ha matado Estoy en el principio otra vez, tío ¡Dios! ¿Pero qué me ha hecho, tío? ¿Qué diablos me ha hecho, tío? O sea, tengo que ir rápido a por mi cadáver Porque es que si no Me van a reventar, o sea Ha sido como Me he quemado y he muerto, tío No sé qué raro, tío Voy a ir caminando hasta allí Evitando un poquito los... Si tuviese mi maldito parasaurio Podría ir más rápido Pero no, ahora lo tengo No tengo el maldito parasaurio Vale, voy a intentar pasar esto Lo más rápido posible Pero eso sí Voy a pasarlo por dentro del túnel Para que no me ataquen los... Malditos vampiros estos que hay por aquí No sé si estaréis viendo muy bien El gameplay de hoy Pero, o sea... Es que está muy oscuro todo Y no se ve todo demasiado bien O sea, no lo veo ni yo bien Para que os hagáis una idea Ostos, por aquí no veo nada Es verdad, no me había acordado Que no tenían torcha Maldita sea, tengo que ir por aquí entonces Por aquí fuera Es que no se ve nada, tío No se ve una mierda Es que seguro que me caigo en un hoyo De esos que he visto antes Y me mato, ya verás tú Mira, ya me he caído en un hoyo Vale, tengo que ir a ver Dónde está mi cadáver Porque... Los degraciados esos se lo han comido ¿Dónde está mi cadáver? ¿Dónde diablos puede estar, tío? Le he visto un momento, pero ya... Mira, aquí, 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 aquí ¡Uh! Vale, vale, vale Ese es mi cadáver, bien Madre mía Vale, a ver Lo primero de todo Ponernos la armadura que nos queda La poca que nos queda Porque nos queda poquísima armadura Y esos vistos son más fuertes De lo que pensaba Madre mía Me han reventado instantáneamente Espérate Espérate que aquí hay un... Aquí hay un maldito Murciélago de esos Vale, a ver Tranquilo Tranquilo, Nexus Tranquilo Quiero entrar en la ciudad Pero la ciudad está más chitiada Que vamos Vale, le he matado Le he matado un tiro Y falta uno que está ahí Que ese de ahí se ha quedado como enganchado A ver Si le puedo Si se para y le puedo dar en la cabeza No le he dado, creo, eh No, vamos a cargar rápido Por favor, vamos a cargar rápido Tío, le estoy dando, tío Le estoy dando Le estoy dando en toda la cabeza, tío Le estoy dando, por favor, tío Le estoy maldito dando A ver si me... Es que claro, como no... Si me están los pinchos ahí Igual no lo estoy dando bien Vale, me he pinchado con un pincho Se ha agachado, eh Se agachan un poco y todo Hostia, tú, pero es que... No es normal, tío No le estoy dando, tío A ver Ahora Madre mía Le ha costado morirse Joder, está lleno de gente, tú Dios mío La de gente que hay ahí, chaval Y está todo lleno... Wow Está todo lleno de estatuos Y de cosas raras, tío Qué pasada Madre mía, tío O sea, vamos a ver Qué tienen estos bichos dentro Qué bien Lo que me faltaba, ¿sabes? Que no tuviesen absolutamente nada O sea... Joder, no tienen nada, tío Maldita sea Ya pueden tener un poco de carne o algo Voy a intentar matar a alguno desde aquí Pero es que es... Es flipante, es flipante Vale Le he dado y no ha muerto Muy bien Me estoy quemando Me matan otra vez Me matan otra vez Me matan otra vez Tío Tío, pero cómo hay muerto Ojo, ahí el macho Es imposible, tío Madre mía Tengo que ir otra vez, tío Ahora Madre mía, macho Flipante Flipante Bien Otra vez me han matado Sin saber cómo Es que es como que me han lanzado algo Me han lanzado algo raro, tío Y como que he muerto casi instantáneo Es que cada vez tengo menos armadura O sea, cada vez tengo mucha menos armadura O sea, es flipante Vamos a intentar un poquito más Y se me vuelven a matar No sé qué voy a hacer, la verdad Es que hay muchos Y cuando pego un tiro ahí Salen todos de golpe, tío Muy jodido, tío Es muy jodido entrar ahí, tío Es muy, 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 muy jodido, tío ¿Cómo se hacía para aguantar la respiración? En el arc No sé cómo se hacía Voy a intentar matarlo Dándole en la cabeza Vale, uno menos Ahí hay otro parado Voy a intentar darle también Vale, otro menos Creo que así Los podré matar tranquilamente Si me alejo un poquito así Si se quedan parados ahí en medio Los podré matar Vale, otro menos Bien Bien, 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 bien Vamos matando Vamos reduciéndolos Ahí hay unos que son como más poderosos Esos de ahí Como que tienen más armadura Wow, la entrada es O sea, hay que hacer foto aquí Pero sí o sí, ¿sabes? La entrada es flipante, tío La entrada La entrada es O sea, mirad Es una auténtica pasada la entrada, tío O sea, maldita sea Viene un... ¡Maldita sea! Un onyx de esos... ¡Toma! Madre mía, se ha quedado ahí atrapado Y lo he matado Vale, a ver Vamos a intentar avanzar un poquito más Vale, hay unos cuantos tíos ahí Bien Vale, le he matado un tiro ¿Tú? Es que si le das en la cabeza a estos tíos Los matas mucho antes Vale, este me ha visto Uff Quita bastante vida, eh Quita bastante vida No sé si lo voy a poder matar ¡Vamos! ¡Vaya tiraco, chaval! ¡Vaya tiraco! ¡Vaya pedazo de tiro, tío! ¡Wow, tío! ¡Qué pasada! ¡Dios! Increíble, tío Vamos a ver si tenían algo estos ¿Cómo no? ¡Oh! ¿Podemos meterle algo para que cuando los mate les ayude? No, mejor no Mejor no metemos nada Así cuando los mate Que no gane absolutamente nada ¿Vale? Fantástico Vamos a investigar las casas Joder, cómo se nota cuando hay cambio de entorcha, eh A ver que hay un cofre aquí No nota Parece que esa nube ha afectado la mente de mi pueblo No sé Son como diferentes Solo piensan en adorar a una especie de dios De la muerte ¡Uh! Interesante nota Interesante nota Vamos a ver qué más cosas hay por aquí Vamos a cogerlo todo Porque nunca se sabe cuándo podemos necesitar algo Así que La silla otra vez La maldita silla Ostras, tío Es que es un... Ostras, tú ¡Hay un aniquil de esos! Estos... Estos cada... Cada cierto tiempo van bajando A tocar las pelotas, eh Desgraciados Al menos me llevo la comida que tienen Vamos a ver qué más hay por aquí ¡Uh! Otro Polímeros Aquí hay polímeros Aquí hay Keybells Y hay otra nota Todo cambió desde que llegó la nube negra Todo se volvió oscuro y frío Y esas alimañas que salieron del suelo Atacaron a mi pueblo Interesante nota Vaya historieta Me gustaría encontrar más notas, la verdad O sea... Me gustan todas las notas, tío O sea... Le da un toque así misterioso y místico Tío, me está quitando... ¿Cómo me quitan tanta vida los bichos? ¿Esto es en serio? Ah, bueno, claro Porque no tengo armadura Es obvio que no Vale, a ver Este... ¡Ostras, tú! ¡Ostras, tú! ¡Cuidado! ¡Madre mía, tío! ¿Esto tiene algo? Tío, hay un... Ese bicho, tío Me da un poco de miedo, eh ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Building Strass Construction Ciudad de la Muerte Aquí hay otra nota Oscuridad infinita Me las llevo porque me gusta coleccionarlas Luego no me las puede llevar al otro mundo Pero bueno, no pasa nada Vale En principio he visto todas las salas Menos esa, que esta es la torre Que aquí seguramente... ¡Ostras, tú, tío! Aquí seguro... Aquí hay gente Vale, aquí hay gente Tío, no veo nada, tío Es que no lo veo Tengo miedo de romper la puerta ¡Ostras! Toma flechazo en el pecho que me ha dado, tío Toma flechazo... ¿No? ¿No se ve la flecha? Toma flechazo en el pecho que me ha dado ¡Ey! Me están disparando, me están disparando, me están disparando ¡Ostras, tú, 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 tú ¡Madre mía, chaval! Pero qué día... ¿Me dispararon a través de las paredes, tío? ¡Pero qué es imposible eso, hombre! ¡Mirale, mira, me está disparando a través de las paredes, tú! Está mejor, tío ¡Madre mía, tío! Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Vamos a volver a coger el portal A la otra dimensión Vamos a armarnos bien Vamos a ir con más cosas Y vamos luego a volver, ¿vale? De momento vamos a finalizar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Ya veremos a ver qué... Si conseguimos llegar hasta el boss final Ahí arriba hay más cosas Nos está todo lleno de cosas, de misterios chulos En fin, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado y queréis más Y queréis que siga La, 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 la dimensión esta desconocida y rara Darle like, favoritos Y suscribiros si no estáis ¡Hasta mañana! ¡Adiós!